En la Sierra Sur del Perú, específicamente en el distrito de Condoroma, comodidad patacoliana, bajo el sol brillante y las nubes algodonadas sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, renace la costumbre ancestral, Chaco de Vicuña, organizado por la Municipalidad Distrital de Condoroma, comité de vicuñas, gobierno regional del Cusco y la población del distrito de Condoroma. Más de tres veces la comunidad patacoliana alberga a menos a 350 vicuñas de ser capturado entre machos, hembras y terneras. Los condorominos bajo la alianza de los visitantes, el comité de vicuñas, este año fue la participación de la Universidad, Facultad Medicina Veterinaria de la UNSAJA, el Instituto Superior Tecnológico, Especialidad Producción Agropecuaria. En este paraje desolado, bajo el manto de las nubes, algunas veces con la caída de nevadas y truenos, viven estos hermosos ejemplares, la vicuña, camélido de singular belleza, poseedora de la fibra preciada de los andes peruanos más fina del mundo. Desde los tiempos remotos, desde los incas hasta hoy, sigue vigente la captura de las vicuñas, aunque en el tiempo del colonialismo, fue exterminado con la caza cultiva, sin respetar la fauna de los andes, quedando en mínima porción de estos animales comparado con el oro y la plata, que existe en el subterráneo de estas hermosas cumbres desnudadas de la flora que poco existe. Existen convenios entre los países como Bolivia, Argentina, Chile e Ecuador, para la conservación, que hoy está creciendo de poco a poco estos hermosos ejemplares. Estas hermosas vicuñas, bajo el cordón humano, va llegando de poco a poco a la manga preparado por el Comité de la Municipalidad Distrital de Condoroma. En la provincia de Espinar, Distrito de Condoroma, estos últimos meses se viene realizando esta actividad tradicional y ritual de Chaco de Vicuña. El recorrido es de una hora y treinta minutos desde la capital de la provincia de Espinar, a cinco horas desde la ciudad imperial del Cusco. La esquila consiste en quitar la fibra de la vicuña, luego es tratada o seleccionada por las damas o varones que se ponen a colaborar en esta faina o jornada del día. Inicia la caminata en busca de las vicuñas, varones, mujeres, jóvenes de la comunidad y otras comunidades que colaboraron este año. Llevan cintas banderolas para que días antes del Chaco fueron preparados. Luego de dos horas de caminata, llegando a la hora indicada, que es diez de la mañana, empiezan a ahuyentar a las vicuñas. Nadie se puede adelantar, deben avanzar a ritmo constante. Cientos de vicuñas llegan al denominado La Manga. Solo las personas especializadas ingresan a La Manga para poder sacar una por una. Para la esquila correspondiente, se instala una plataforma para realizar la selección de la fibra, escogen las impurezas una por una, son embolsadas y codificadas y finalmente depositadas en los costales para luego venderlos. Los pobladores de este sectoro consideran a la vicuña como un legado cultural de los antepasados y es una riqueza más preciada del mundo y se sienten orgullosos al tener este patrimonio histórico de la jauna de la naturaleza. Los pobladores conviven juntamente con estos animales que no necesitan más que cuidar de los furtivos que amenazan constantemente para aniquilarlos. Música 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 ¿Cómo está usted, señor alcalde? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se ha cansado? ¿Usted ha corrido o no? No creo que usted haya venido en camioneta. Música No creo. Música Ah, por el otro lado. Usted estaba yendo al otro lado, ¿no? Entonces, el lugar, ¿cuántas vicuñas más o menos han sido arriados? Más o menos unos 150. ¿150? O sea, estamos hablando, hemos sobrepasado casi 300 y tantos. Sí, lo que le dije a la mañana yo creo que es lo cierto, ¿no? Lo mínimo va a ser 300. Y vamos a superar los 300. Claro, así es. Pero no solamente la fauna es la vicuña, también tenemos otros animales. Hemos visto, por ejemplo, el kibio, que tiene sus huevos color verde. ¿Usted conoce, no? Claro, es una fauna muy bonita, que es el kibio, que hace también su cantar en las mañanas. Ah, ya. Que cuando también se propenso a llover, la clima, y ellos también cantan. En fin, la conmisión andina que lo conocen, las formas también ellos lo ven en esa parte. Entonces, los seres humanos, antiguamente, ¿cómo lo hacían? Lo veían, que va a llover o no va a llover. ¿Va a ser viento o no va a ser viento? A través de esos animales, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, menos de conocer ese tipo de fauna. Un valiente llega a este lugar. No. Claro, porque caminar tres a cuatro kilómetros no es fácil de puesta arriba, ¿no? Bien podemos subir hasta Volcán. ¿Sí o no? Fácil sería para nosotros. También hemos visto en la fauna, en la flora, también hemos visto esos oamanripa, hemos visto pupusa sañica, igualmente también cachacoma. ¡Uy, qué importantes medicinas que tenemos en este lugar! Interesante, ¿no? Por ejemplo, uno de los remedios, que es la salica, que es bueno para el dos, ¿no? Es asado y para el gripe, ¿no? Y eso son las medicinas ancestrales que siempre se ha utilizado en las alturas, en estas alturas, ¿no? Cuando se enfermaban, ¿no? Bajormente, antiguamente no se conocía lo que es la farmacia. Así es, así es. Y ellos contrastaban con estas hierbas. Entonces, eso es lo más importante también, valorar y reconocerlos en lo que es la fauna y la flora en los Andes del Perú, en la provincia de Espíritu de Cóndor. Señor alcalde, ¿a quiénes hay que agradecer en esta faena? No, no, evidente, la organización, el comité organizador, hay un comité organizador, la comunidad y la población en general, ¿no? A todos los que están presentes acá, porque gracias a ellos, esta faena se hace, ¿no? Y esto se hace un corte y finalmente, pues, hace, pues, quien interviene a escribir para la venta de la fibra. Ah, qué importante, por cierto. En todo caso, el Ministerio de Agricultura, la Dirección Regional de Agricultura, ¿está participando, señor Alcalde? Participa, ¿no? El CRI está, por ejemplo, en el CER, por esta amistad, quien cuida la fauna y la flora, ¿no? Ah, ya, ya. Ya, ya está presente, entonces todos ellos lo ven, no es fácil hacer este trabajo, tiene sus permisos con los ponientes. Perfecto, después de eso, ¿qué vía, qué actividad vamos a desarrollar? Odita, si viene lo que es la esquila. La esquila, ¿no? La esquila, sí. O va a ser, de repente, una ceremonia especial, ¿no? El comité organizador lo hace, ¿no? Lo hace, exactamente, ¿no? En todo caso, igual también la esquila misma y después su comida, claro, la chichita también, la bebida de los incas, señor alcalde, claro, necesariamente. ¿No es cierto? La chichita viene la cojaba. El chichito andino, ¿no? Ah. El chichito andino, faltó el hombre andino. Ah, ahí está. Oye, el señor lo reporta, eso está prohibido traer, jajajaja. Este es el huevo. El huevo del Kire, ¿no? Entonces es un color muy atractivo, muy bonito. Oye, interesante, ¿no? Sí. Entonces es, igualito que hay otro animal que es el perdiz, un poquito más, ¿no? Y es un medio colorado. Así es. Todos estos animales tienen diferencia en diferentes aspectos que se tienen en su biológica. Qué importante para nosotros un alcalde asequible, un alcalde popular, un alcalde que está trabajando por esta comunidad, apoyando en estas faenas. Creo que es importante, señor alcalde. Lo importante también es su mensaje, por favor, para la provincia de Espina. Desde aquí, desde Patacoliana, estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo. Eso es lo importante. Y estamos grabando, igualito también para la edición correspondiente que vamos a colgar allá a través de YouTube y otras redes sociales, señor alcalde. Su despedida, su mensaje, por favor. Muchas gracias, Marcín. Agradecer a usted de estar presente en la comunidad de Condoroma, en la comunidad de Patacoliana, que se llama una faena de Chaco de Vicuña, ¿no? Agradecer a todos los confiados, los presentes que aquí han hecho la faena correspondiente, ¿no? Un saludo fraterno a todo el distrito de Condoroma y la provincia de Espina y a todos los que nos están viendo en estos instantes. Muchísimas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes. Tenemos que pecuar con los estudiantes, ¿no? Y también con todas las comunidades que nos han apoyado, la comunidad de Cháñez, Alcazán, Alto Condoroma. ¿Las comunidades han participado? Sí, van también todas. Es como Aini nomás, ¿sí o no? Sí, sí. Porque ustedes también en los próximos eventos también van. Tienen que ir. Tienen que devolver el Aini, ¿no? No, sí, esa es la costumbre que acostumbran acá para poder Aini y el Minca. Eso funciona acá. Entonces, creo que se ha logrado el objetivo. Me imagino que hay más de 300, cerca de 400 milionales, de los cuales vamos a ver cuáles se esquilan, cuáles no. Entonces, también las crías. La fila también es muy fina, ¿no? Que es 14, 13 micras. Claro. Una que tiene. La fila también es muy fina. 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 Gracias por ver el video. 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 Después de arduo trabajo, ¿Cuál es la casa? Los capturadores reciben sus alimentos, que es el sustento diario del poblador andino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!